El Instituto Tecnológico de Saltillo está más que listo para tener participación dentro del Plenacional de los Intertecs del 9 al 11 de mayo próximo. Así lo explica Francisco Peña, jefe de actividades extracurriculares del TEC Saltillo. La programación que nosotros tenemos de dirección general es todos los deportes de conjunto, voleibol, béisbol, básquetbol, fútbol femenil, voleibol, varonil y femenil, van a ser en el Tecnológico de Ciudad Madero, ya que este tecnológico cumple 60 años de vida. Un total de 260 atletas entre todos los deportes que ahorita mencioné, que asistirán a defender los colores guinda y blanco de nuestra institución. El año pasado calificamos para el evento nacional el equipo de béisbol, el equipo de atletismo, de natación, de tenis, de ajedrez. Francisco Peña da un mensaje a todos los atletas que tendrán participación en esta justa deportiva. Hacemos el llamado desde este canal para que todos nuestros alumnos que pertenecen y son seleccionados en nuestros equipos representativos de los diferentes deportes que aquí practicamos, se preparen al máximo ya que tenemos prácticamente mes y medio para ir a esta justa deportiva a Ciudad Madero. Con imágenes de Enrique Ibarra para RSG Deportes, Luis Únido.